El siguiente video va a título personal y espero que nadie se ofenda y si se ofenden, pues ni modo, aguántense. Te quiero contar que detesto completamente el diafragma, lo odio con odio jarocho. Para mí un lente ideal debería tener un solo milimetraje y un solo diafragma. El diafragma o apertura son de esas cosas que el fotógrafo jamás debería haber tenido la posibilidad de modificar, ya que esto impacta completamente en la calidad de nuestras imágenes. Y yo sé bien que siempre se nos enseña que cuando tú trabajas con un diafragma más cerrado, por ejemplo, f16, f22 o f36, tienes una mayor área de enfoque. ¿Pero realmente estás logrando imágenes nítidas? La respuesta es completamente que no. No estás mejorando tu calidad cuando tú varias el diafragma. Ni un diafragma muy abierto, por ejemplo, un f0.70. Sí, existe el f0.70, un f1.0, un f1.4, un f1.8. Cualquier número completamente abierto o sobre todo cualquier número completamente cerrado, ambos tienen mala calidad. En nuestros lentes solamente existe un diafragma que tiene mayor nitidez. A esto se le conoce como sweet spot o punto dulce. Y desde el momento que sé que existe, hasta le pusimos un neón en nuestra oficina porque lo adoramos. Es realmente maravilloso cómo transforma la calidad de nuestras imágenes. El diafragma o la apertura es como una compuerta que permite pasar más luz o pasar menos luz. Cuando nosotros no tenemos una medida correcta de diafragma, estamos generando lo que se conoce como difracción. Una distorsión en las ondas de la luz que es lo que más nos importa. Una imagen con un diafragma muy cerrado va a tener mucha difracción. Por lo tanto va a tener mucha distorsión y la calidad se va a ir para su casa. Esto es muy fácil de comprobar. Si tú te acercas al 100% de una imagen, literalmente se va a ver desenfocada. A mí me da la sensación como que las fotografías se ven a través de una bolsa plástica. Algo que no me agrada mucho. Es mucho mejor tener un lente sencillo en Sweet Spot que un lente carísimo fuera del Sweet Spot. Así de importante es el número de diafragma en nuestras fotografías. Por lo general, el Sweet Spot va a estar entre los primeros números de diafragma. Puede estar 3, 4, 5 números arriba. Mi recomendación es que hagas todas las pruebas posibles para ver dónde vas a lograr la mayor nitidez. Encontrar el Sweet Spot en cada uno de tus lentes va a hacer que tus imágenes tengan una nitidez absoluta. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso estamos invirtiendo en buenas cámaras. Por eso estamos invirtiendo en buenos lentes. Porque queremos que cada una de nuestras imágenes tengan muchísima calidad. Así que si quieres lograr imágenes completamente nítidas, te invito a que me sigas para que aprendamos juntos fotografía y video sin egoísmo.